Yo siempre les digo que no es lo mismo el que se queja viendo al que se queja haciendo, porque al final de cuentas hay un mundo de diferencia. Entonces, sí, se requieren las leyes, pero se requiere que nosotros probemos el dicho y que estas cosas no solamente sean en derecho, sean hechos, no solo derecho. O sea, que sea vigente y positivo, que se aplique. Diálogo al estilo sonora, con Iracema Blanco, como invitada especial, Iris Sánchez Chiu. Continuamos en diálogo al estilo sonora a propósito del Día Internacional de la Mujer, con charlas muy interesantes, mujeres revolucionarias, mujeres que tienen mucho que aportar, que han aportado mucho, preparadas, destacadas. Y en esta ocasión la invitada es Iris Sánchez Chiu, ella es secretaria general de PRI Sonora, entre muchas otras cosas, que yo ya les voy a platicar a lo largo de esta entrevista. Brevemente les digo su experiencia y sus estudios para que se den una idea quién es Iris Sánchez Chiu para quienes no la conocen. Ya fue regidora del Ayuntamiento de Hermosillo, ya fue diputada local, ha sido candidata a diputada federal, también fue presidenta del PRI en Hermosillo y ha tenido otros cargos, otras funciones en el gobierno, siempre ha tenido participación activa, ella fue secretaria general del Frente Juvenil Revolucionario aquí en Sonora, y bueno, también fue consejera, o es todavía, ha sido consejera política desde los diferentes cargos dentro del partido, es un puesto muy importante la toma de decisiones de nuestro partido. Ella estudió licenciatura en Derecho, formó parte de Liderazgo para Visitantes Internacionales, Desarrollo de Liderazgo para Jóvenes Líderes Políticos, esto fue organizado por el Departamento de Estados Unidos, y también en materia de formación continua ha tomado diversos cursos, seminarios, capacitaciones nacionales e internacionales en temas de liderazgo político, políticas públicas, gobernabilidad, entre otras. Pero también ella actualmente es líder de un sindicato muy importante, es la dirigente del sindicato Salvador Alvarado, entre otras cosas sorpresas que también le voy a platicar, pero le voy a dar la bienvenida de una vez. Iris, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta charla que queremos tener como motivo del Día de la Mujer. Muchas, muchas gracias. Agradezco la invitación, pues qué honor poder platicar aquí, y más con la presentación que acabas de dar. Pero Iris, lo que yo vi, pues digo, la semblanza es mucho más larga, es una trayectoria muy amplia, simplemente resumimos, pero fíjate, lo que yo veo, eres muy joven, sin embargo, iniciaste muy, muy jovencita en todo esto de la política. Sí, y hay una parte aquí que yo pienso que a lo mejor tú me puedes dar tu opinión en tema de política, te da la impresión de que las mujeres, a mí me da la impresión, se nos demanda más, se nos exige más en cuanto a requisitos, en cuanto a desempeño, que a los hombres, para su desempeño en político. Sí, fíjate que tocas un tema que es muy importante, y sobre todo ahorita que estamos hablando de un momento en el que nuestro género está encabezando, pues ahora sí, que el tema electoral en el país. Pero es muy importante porque sí, se nos demanda más a las mujeres. Y me refiero porque nosotras las mujeres, pues no solamente es el rol de mamás, sino los distintos roles que se tienen, y uno trata de equilibrar todos estos roles. Y yo creo que en el tema político nosotros tenemos que dejar lista la casa, la comida, si el hijo fue a la escuela, si se te enfermó o no, estar pendientes hasta si tenían croqueta los perritos. O sea, tienes que estar atenta a todas estas situaciones que se puedan presentar. Pero sobre todo porque hay una cosa muy interesante en el tema de nosotras las mujeres. Siempre se escucha cuando dicen, y tiene experiencia. Yo no sé si te ha tocado escuchar alguna vez que pregunten si algún hombre tiene experiencia para algún cargo o algún puesto al que se le está, que está aspirando. Honestamente, no. En el caso de nosotras, siempre lo cuestionan y siempre dicen, tiene experiencia, está preparada, tiene capacidad. La realidad es que, pues nosotras estamos en la lucha para eso. Y sí, sí es una demanda extra porque al final de cuentas tenemos que probar y demostrar que tenemos la capacidad, que tenemos la experiencia y que sabemos cómo hacer las cosas. Y en zapatillas. Y en zapatillas o en tenis, botas o lo que sea necesario, pero sí. Bueno, ahora que ya estamos ante una realidad, vamos a tener la primera mujer presidenta de nuestro país. Ya eso es un hecho. ¿Cómo ves cómo se están dando las cosas y el hecho de que vamos a tener ya una gobernante mujer? Fíjate que estoy muy contenta. La realidad es de alguna manera emocionante que quienes están buscando encabezar la Administración Pública Federal sean mujeres. Y sobre todo que tengamos específicamente una gran mujer que está haciendo la lucha y trabajando para poder sacar adelante este país de la situación de retroceso en la que nos tienen actualmente. Yo creo que es una gran oportunidad. Tengo mucha fe en que van a ser cosas diferentes y que estando una mujer al frente se va a notar con esa sensibilidad, con esa empatía que tenemos las mujeres y con ese equilibrio que podemos nosotros organizar de alguna manera, que son cosas, habilidades extras que tenemos en nuestro género, verse en el país. De hecho, te iba a preguntar, ¿se irá a notar la diferencia de cómo gobierna una mujer y cómo gobierna un hombre? Porque tenemos experiencia con gobernadoras y con alcaldesas, pero no sabemos, en el primer cargo del país. Y la verdad es que yo creo que si hay una expectativa, pues eso que tú bien mencionas, la sensibilidad, debe de haber un sentido diferente para gobernar. Sí, yo espero que sí se note, yo espero que realmente haya una diferencia, no solamente con el hecho de ser la primera mujer presidenta en nuestro país, que desde ahí ya hay una diferencia. Creo y espero que sí debe de haberlo, creo y espero en que lo vamos a notar. Hay una entreveración de géneros, hombres y mujeres, que tienen que estar dentro de la administración pública para poder sacar adelante al país, pero encabezados en esta ocasión por una mujer. Como te decía, con la sensibilidad, con la empatía, con la fuerza y la voluntad que tenemos las mujeres. Y sobre todo ir a CEMA. Yo creo que hay un punto bien importante cuando hablo de la sensibilidad, porque si bien es mucho más demandante para nosotras las mujeres, por lo que te decía ahorita, de que tienes que cuidar al hijo, de que tienes que estar pendiente de si comió. Y te ha tocado en ocasiones que les digo, acabo de mandar un mensaje para ver si fueron por mi hijo a la escuela, porque yo estoy sentada aquí en este presidium. O porque le mandé Uber Eats, porque no terminé de dejar lista una comida y para que le llegara y el niño tenga algo que comer en lo que yo estoy atendiendo esta situación. Pero estás al pendiente. Yo creo que en ese mismo sentido, una mujer va a marcar la diferencia en el gobierno de nuestro país. Es una experiencia de por sí muy distinta que pronto los mexicanos vamos a poder estar viviendo. Las democracias, que es un tema interesante, no te aseguran que tengas un buen gobierno. Te aseguran que vas a decidir tú el voto de manera libre y voluntaria. Pero creo y espero que en esta ocasión que vayamos a salir todos a votar con la finalidad de defender a nuestro país y que el objetivo que tiene esta mujer en la que estamos creyendo todos, que en este caso es Xochitl Galvez, vamos a tener cambios muy positivos para nuestro país para contrarrestar todo este retroceso que hemos estado teniendo en el último sexenio. Bueno, me voy a salir un poco de la política, pero retomando esto de los retrocesos de este sexenio. Tú estás también en una parte muy importante que es en la cabeza de un sindicato que tiene mucho valor porque es de los trabajadores del campo, en Sonora, en no sé qué tanto barque, en qué región, pero son bastantes las personas que pertenecen a este sindicato y hay muchas mujeres. Ha habido muchos avances, ¿no? El tema de la mujer, no me queda duda, pero también hay retos. ¿Pero ellas en algún momento platican el tema este de mujeres, del feminismo, de lo que se requiere? ¿Te platican? Las mujeres que trabajan en el campo, me refiero. Siempre es un tema. Nosotros estamos buscando, en el caso del sindicato, cómo ayudar y servir mucho más allá a nuestras compañeras y compañeros trabajadores, en el caso del Salvador Alvarado, un jornalero, sea hombre, sea mujer, si no trabaja, no come y entonces es muy importante estar a la par apoyándolos día con día. A mí me gusta marcar la diferencia en el hecho de que la gente que está en la zona urbana, pues si bien pueda tener una carencia en el área rural, se multiplica, o sea, es tres veces más. Entonces, si aquí hay un grado de necesidad, allá es tres veces más. Ahora vámonos enfocando en nuestro género. Si estamos hablando de mujeres y aquí hay una demanda para salir adelante, pues es mucho más demandante todavía para ellas. Yo te debo decir que gracias al esfuerzo, a que somos echadas para adelante, pues yo felicito a las trabajadoras del campo que sacan adelante a sus hijos, que buscan cómo darles mejores oportunidades, que ellas se levantan muy temprano a ir a trabajar y resolver cómo sacar adelante su casa. Y sí, el tema de nuestro género y el de cómo salir adelante en el caso del área rural y en el caso de las mujeres jornaleras y campesinas también es un tema primordial. Pero bueno, a final de cuentas, tú fuiste diputada y ha habido muchas leyes que están a favor de las mujeres, pero ¿crees que lo que falta se resuelva con leyes? Mira, yo creo que es muy importante que esté legislado. Bueno, ahorita hay muchas leyes, irá a semana que hay leyes que son vigentes, pero no positivas. ¿A qué me refiero con esto? El vigente es que está dentro de una ley y positiva sería el hecho de que estuviera aplicándose y llevándose a cabo. Entonces, aquí estamos hablando de hechos, no solo derechos. ¿Se requiere que esté en una ley? Sí. Y sobre eso ya se ha ido avanzando. Hay logros y conquistas por parte de nosotras las mujeres para lograr mecanismos o herramientas que de manera temporal te permitan acceder. Sin embargo, yo creo que aquí lo importante es nosotras ir, como te dije, probando el dicho de que tenemos la capacidad, la experiencia y que realmente habemos quienes queremos estar y ocupar espacios de tomas de decisiones en nuestro país, en nuestros municipios, en nuestros estados para poder aportar en la comunidad. No solamente quejarse viendo. Yo siempre les digo que no es lo mismo el que se queja viendo al que se queja haciendo porque al final de cuentas hay un mundo de diferencia. Entonces, sí, se requieren las leyes, pero se requiere que nosotros probemos el dicho y que estas cosas no solamente sean en derecho, sean hechos, no solo derecho. O sea, que sea vigente y positivo, que se aplique. Tú empezaste muy, muy jovencita a participar en política. ¿Cuál es tu percepción de los jóvenes ahorita en el tema político? Mira, para tocar el tema, en mi caso personal yo nací en una familia priista, que hay mucha gente que a lo mejor le toca acceder a cierta edad por influencia de compañeros en la universidad o alguna cosa. Yo no. Yo nací en una familia 100% priista. Mi abuelo era líder sindical de la CTM, el papá de mi mamá, y mi papá estaba en la CNC y cuando yo nací yo creo que él ya era diputado por la Costa Hermosillo. Entonces, mucha influencia, ¿no? Y un tema educacional muy, donde así como está la religión, en el caso de mi familia, tú eres católica y priista y es un dicho de mi mamá que utilizaba mucho, mucho, mucho. Entonces, nosotras, parte de nuestra identidad, ¿no? En mi caso personal, que yo veo otros casos muy distintos. Actualmente, los jóvenes es un hartazgo, no solamente en los jóvenes, sino en la ciudadanía, en cuanto a política se refiere, porque tú hablas de políticos, de diputados, de partidos políticos en sí y la gente lo ve negativo, piensa en temas pues de corrupción porque se van a los malos políticos, a acciones negativas y acuérdate que lo malo se reparte diez veces y lo bueno lo comparten una. Yo creo que aquí, cuando te hablaba ahorita de la flexibilidad que debemos de tener en las demandas y exigencias que se van adecuando a los tiempos, es en el mismo sentido, ser empáticos en cuanto a las necesidades actuales que tienen los jóvenes, que nosotros no los vamos a entender al cien por ciento porque estamos en otro chip, pero es importante que esas políticas públicas las generen ellos mismos en base a sus creencias y necesidades. ¿Qué requieren los jóvenes? Hay que buscar y ser empáticos y enfocarnos a su necesidad. No requieren algo de lo que tradicionalmente hacíamos. Ok, hagámoslo a un lado. ¿Cómo hacemos políticas públicas con ellos? Tenemos que ver qué les gusta, qué necesitan y que ellos mismos sean los peoneros de generar esas políticas públicas que al final de cuentas son para su beneficio. Eso es bien importante. Por eso hay un hartazgo pero necesitamos buscarle soluciones. Ok. Me voy a ir ahorita a la parte familia. Esto no estaba en el yo. Pero a mí me llama mucho la atención. Tu papá fue un personaje muy importante que marcó la historia dentro de todo lo que él hizo. Dejó una huella impresionante y formó esta familia en donde a ustedes les proveyó de todo lo necesario para que salieran adelante y tú escogiste a pesar de poder haber tenido el privilegio de nomás heredar y quedarte así a gusto tú y tus hermanas. No. Escogiste la parte difícil pues te pusiste a trabajar y en política pero con una actividad bien intensa pudiendo haberte quedado muy a gusto disfrutando de las mieles de no sé lo que haya sido heredado y que te haya ido a colocar. Amalaya, Amalaya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres contras? ¿Por qué decidiste llevar así la vida? Pues por la difícil. Fíjate me causa gracia el comentario pero te voy a decir un tema de mi casa. Nosotras somos cuatro hijas y mi papá era AB positivo de sangre. Mis tres hermanas son A mi mamá es O y yo soy B. Tú eres B. Y yo soy B. Entonces contrarias. O sea no te sé decir por qué pero siempre me ha causado gracia eso desde él era AB mis tres hermanas son A y yo soy B. Yo creo que el lado político era el B definitivamente porque a ellas nunca les ha interesado esta parte. Sí ayudar colaborar como lo hacíamos todas con él y ahora yo les agradezco que lo hacen conmigo. Fíjate ha sido te digo un tema de educación para nosotras y porque yo creo que así también fue cada de alguna manera mi mamá y con los que estaba y no no tanto por mi papá sino por mi mamá y a Malaya ir a Sema el haber podido heredar algo no es más el hecho de tener que salir adelante nosotras nos educaron en ese sentido yo recuerdo a mi mamá que nos decía a las cuatro hijas nos decía no es que tenga algún no es que sea malo ser ama de casa porque al final de cuentas de alguna manera te casas y vas a tener tu casa la vas a tener que llevar pero mi mamá nos decía yo no quiero que seas ama de casa yo quiero que seas una mujer profesionista y te valgas por ti sola y y las cuatro hijas digo pero pudiste haber escogido de profesión no sé maestra química doctora bailé 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 muchos años bailé muchos años pero eres más política que nada pues si fíjate que me quería dedicar a la danza y a la actuación y tenía 21 años cuando me titulé con tesis sobre derecho indígena por cierto y para mí fue más reto no sé si les pase a ustedes que cuando te dicen que no puedes hacer algo es como decirte que claro que lo puedo hacer entonces pues quería dedicarme a la danza y al teatro y al me dice mi papá a mí dame un título y haz lo que quieras porque no es que a lo mejor era muy mala ni para bailar ni para actuar o a lo mejor pensaba con mi mamá que decía es que se va a morir de hambre no es carrera y desde antes volvemos entonces así me dijo te vas a morir de hambre y yo ay hombre de poca fe es cierto este como un hobby entonces eso me me motivó y yo hice mi carrera de derecho en tres años no tuve vacaciones durante tres años llevé la carga máxima de materias salí con buena calificación un año antes de terminar la carrera inicié mi tesis tuve buenos maestros y asesores de tesis y presenté mi examen público para que él estuviera sentado enfrente de mí y viera que si podía por eso te digo entonces presenté mi tesis me dieron mención honorífica y fue sobre derecho indígena porque yo busqué que si iba a hablar de un tema iba a ser un tema que había investigado yo y que no tanto dominaran y me estuvieran preguntando de lo que ellos sabían sino que me preguntaran de lo que no sabían y así fue como fue mi mi examen profesional y y la verdad muy contenta para cuando termino con mi título y todo yo era candidata a regidora por primera vez entonces mi primera vez como candidata a regidora fue a los 21 años muy muy joven y había dejado de bailar porque por llevar carga académica pesada lo hago por hobby había regresado a la academia hace año y cacho pero no no he podido volver porque los horarios no se dan pero digo es parte de lo que a mí me gusta hacer o sea a mí la danza me gusta mucho y y es de las cosas que hago para mí que también es una fundación asociación civil asociación civil por amor a la vida por amor a la vida que hacen ahí iris fíjate que que padre que toques el tema de por amor a la vida en el 2008 mientras yo estaba también como regidora del ayuntamiento eh sin querer porque yo creo que ni idea mía fue debo decirlo tengo un grupo de amigos a quienes quiero mucho y con los que me ha tocado crecer amigos personales cercanos y todos eh a lo mejor nos vimos muy ñoños algunos en secundaria y otros en prepa pero había club de lectura entre nosotros mismos y así eh buscábamos cómo hacer cosas juntos ayudar y entonces terminamos organizándonos y le pusimos nombre de por amor a la vida porque por amor a la vida es todo o sea por amor a salir adelante es por amor a la vida porque quieres es por amor a la vida lo que quieres hacer todo es porque amas vivir porque quieres estar aquí porque quieres sobresalir porque quieres lograr algo porque quieres ser mejor no sé entonces en el 2008 nos organizamos y empezamos a hacer labor social y no nomás labor social sino que el enfoque inicial de por amor a la vida era lúdico entonces en ahí yo creo que en algunos periódicos ahí nos sacaron notas donde íbamos y repartíamos abrazos regalábamos chistes ese recuerdo yo regalábamos chistes que nos los patrocinaban me acuerdo les ponían el loguito quien nos los patrocinaba por atrás y los regalábamos en los cruceros regalábamos café pero para nosotros era muy divertido pues porque realmente te cargas de vibra muy positiva y es muy padre entonces nos organizábamos y juntábamos entre nosotros y que a la ciudad de los niños a pintar las casitas y pintábamos las casitas que ahora vamos a hacer y así nos las llevamos pero terminamos organizando para poder también recibir apoyos se termina organizando y hasta el día de hoy tiene 16 años que se nos ocurrió iniciar con Por Amor a la Vida y ha ido mutando en lo que se ha venido haciendo sin embargo también hemos apoyado en temas de salud y más que específicamente en el tema del cáncer cérvico uterino cáncer en general pero cáncer cérvico uterino porque en el 2019 yo fui diagnosticada con cáncer cérvico uterino y fue un tema bastante fíjate que yo debo agradecer a Dios primero porque lo encontraron a tiempo imagínate que de un día para otro te dicen oye tienes cáncer no es como que otra cosa no es cáncer y cáncer del del tipo cuando me lo explicaron a mí me dijeron mira a la población le da este tipo de cáncer al 75% de la población y luego el que sigue es como del 20% de la población que es el que te tocó a ti y luego tal tu tipo de cáncer es muy agresivo me dijeron quien sabe si funcione con quimio si estoy el otro pero estaba in situ in situ significa que estaba en un solo lugar entonces lo pudieron quitar entonces ya sabrás que no dormí durante buen rato mi tema era mi hijo y mi compromiso con mi hijo este y y eso fue entonces a raíz de ahí en las promesas de a la virgen y demás pues ya sabrás el hecho de estar regalando estudios para que otras mujeres puedan salir adelante y lo detecten a tiempo como en mi caso que es crucial eso para un para tener más que no son baratas pues en el caso de una de un papa nicolau pues es es algo a lo que pueden acceder con mayor facilidad pero el papa nicolau lo que te hace es un raspadito así nomás la colposcopía que es lo que nosotros hemos estado ofreciendo ya requiere que en el papa nicolau te haya salido algo y te manden porque la colposcopía es un estudio mucho más caro y que no todo el mundo lo hace entonces ya es algo mucho más especial por eso es importante entonces en la promesa fue ayudar porque ya ves que están ahora las citas hasta no sé cuándo y los estudios hasta no sé cuándo para cuando vas y te atiendan pues mi intención es facilitar y yo agradezco el apoyo a mis amigos también facilitar en aquellos casos en los que les urge el tema de la colposcopía que ya fueron que ya traen un diagnóstico y que les están pidiendo que se hagan ese estudio porque es una cámara que revisa y el ojo del oncólogo es lo más importante ahí pues estamos con algunas convocatorias nosotros en Por Amor a la Vida es un tema la verdad bastante importante ayudando a las mujeres una vez más y te voy a contar una cosa más digo nosotros durante en el sindicato me voy a ir para allá el tema de ayuda para que lo lo tengan también porque a lo mejor no es algo conocido porque no lo hemos publicitado fuera de ahí hay un camión que nosotros habíamos tenido durante ya siete años de manera permanente que propiedad del sindicato y que con ayuda de una empresa que se pagaba se estaba pagando al chofer bueno se sigue pagando el chofer y va y viene o estaba yendo y viniendo a la costa de Hermosillo y trae a los niños de manera gratuita al CRIT durante siete años seguidos el año pasado ya tendremos el semestre más o menos o a lo mejor más del semestre que se detuvo porque ya el autobús no está en condiciones para prestar un servicio adecuado o sea condiciones mecánicas condiciones mecánicas entonces pues traes niños que vienen al CRIT con su familia niños que si venían de la costa de Hermosillos imagínate venir para acá les cuesta cien pesos de venida cien pesos de ida ¿no? depende porque o sea cincuenta y cincuenta y luego trasladarse de ahí de la entrada al CRIT porque tienen que utilizar taxis y traen silla de ruedas o alguna otra cosa más y comer entonces imagínate quinientos pesos darle un promedio por lo tanto venían a veces hasta una vez al mes ¿no? con nosotros estaban viniendo dos veces a la semana la directora del CRIT me buscó y me dijo iris necesitamos reactivarlo nosotros ya estábamos con eso pero no hemos tenido cómo hacernos de una nueva unidad que preste las condiciones y en eso estamos vamos a realizar algunas actividades pero ya son más de siete años pues que se tiene prestado este servicio y la intención es crecer todavía en otras regiones agrícolas y la verdad me decía la directora del CRIT que ella estaba muy contenta y que nos había puesto ejemplo y a raíz de lo que nosotros hicimos ya hay una empresa que está haciendo lo mismo de Caborca vienen una vez a la semana pagados por una mina gente de la comunidad entonces pero porque nosotros fuimos ahí el ejemplo pues a nivel nacional de hecho de lo que se estaba haciendo pero vale mucho la pena la realidad es que también hay familias que tienen todos estos años con nosotros y que los hemos ido apoyando y que los vamos a seguir apoyando porque es un compromiso personal que los podamos sacar adelante y vamos a conseguir esa unidad ahorita estamos ideando qué actividades vamos a hacer pero por comentarte esa es una de las muchas otras cosas que estamos haciendo para que veas un poquito más de lo que hacemos nosotros acá pues nos avisas qué actividades son para darle mayor difusión con todo gusto para apoyar en eso muchas gracias gracias muchas gracias a todos un saludo diálogo al estilo sonora de la comunidad de la comunidad de los de la comunidad de los